Hola hermosa Catalina, ¿cómo estás? Yo soy Caro Molina, la rancherita, como me conocen por allá. Te quiero mandar muchos besitos por tu cumpleaños. Número 5, me dijeron que era tu papito Erwin, me pidió que te mandara este saludo y que te cante un pedacito de... Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Te mando muchos besitos y muchas felicidades. Mentiroso, corazón mentiroso.